Y nosotros súper agradecidos que hayan aceptado la invitación Gracias ¡Bravo! ¡Claro que sí, como siempre! Oye, a ti no te gusta que se enteren de tus problemas, ¿verdad? Yo no quiero que nadie sepa ¿Que nadie sepa qué? Que nadie sepa ¡Bina, venga! ¡Bina! Pensar que te adorabas siempre, que a tu lado nunca me sentí Lo dejo a su voz a la tarde de la vida, si me beso y me va a pasar por aquí A la de mi mamá de esa morquillo que me hiciste y lleno de los dos Hay que decirlo que tengo que mirar Que tengo con ese marco a mi cariño más sincero Lo dejo a su voz a la nombra nunca Amor de mis amores significa que a tu gente quererte Hoy te lo fijaré con ustedes, yo no sé qué hará Te tengo que decir que es muy verdadero y suerte Circulando en mi cara encerra Mi sufrir Mi sufrir Mi sufrir Y sufrir Y la membela A tu corazón de ella, y sabía que ella en la fe A tu corazón de su ser y yo, a tu ser Un grano, un grano, un grano, un grano Oye de fuego, de tu vida, y tus montes de negro A tu corazón, de la miedo, de tu amor Y a mi me gusta y que te dolar, si llegaste Que a tu lado, tú, me sentí Y por esas cosas, a la fe de la vida Si me dejes un poco, estoy Amor de mis amores, si llegaste de quererte No hay cuidado que la gente dentro de los empleados No hay cuidado que la gente dentro de los empleados ¡Fuega la vida! ¡Fuega la vida! ¡Fuega, fuega, fuega, fuega! ¡Fuega, fuega, fuega, fuega! ¡Fuega, fuega, fuega, fuega!